Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste, soñadora Como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y para ti, los puros locos Pequeña, mirada triste Sonrisa, que me alegra el alma Pequeña, luz de primavera Pequeña, eres tú mi amor Tus ojos, son como luceros Que llevo en mi corazón Que brota, dulce tormento Pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la pureza, que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Si un día, sientes la nostalgia Y adentro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que la pena muero Si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa Con amor para ti Lo puro loco Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tu linda sonrisa Tengo para darte mucho más amor Tengo para darte mucho más amor Y un día, sientes la nostalgia Pequeña, dentro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que la pena muero Si te veo llorar Pequeña Pequeña